...por McDonald's. ¡Me encanta! Y nuestra figura McDonald's de la semana es Dylan Peralta. Este jovencito de padres nicaragüenses y de tan solo 10 años se destacó en su partido por estas jugadas y el gol que anotó. Feliz. Hemos ganado muchas veces, pero no queremos ganar una 1, una 1, una 1. Estoy muy feliz. Presentado por McDonald's. ¡Me encanta! ¡Gracias!